¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a todos! Soy Willy Capeu, tu reportero de confianza. Realmente, nos encontramos viviendo horas que determinarán el futuro inmediato de algunos de los personajes que se encuentran transitando el escenario nacional. Es que la cuerda se va tensando cada vez más y todo comienza a tornarse en algo de muy difícil sostenimiento. El piso está comenzando a temblar y no es para menos, después de todas las hartas de espantosas decisiones tomadas. ¿Vos sabés cuántos le dices hay en dólares? En dólares, en pesos. Se empezó, pero para entender el número, porque si yo te digo a vos 20 billones, no te da... Son 30 mil millones de dólares, la Lely que hay. Todos los meses, todos los meses, Mariotto, el sistema financiero ampliado se lleva 3 mil millones de dólares, 2 mil millones de dólares. 3 mil millones de dólares en intereses. Bien. Entonces, muchachos, hicieron las cosas tan mal. Si hay alguien que no le sirve la devaluación es el sistema financiero. No está detrás de la devaluación el sistema financiero. Es al revés de lo que piensas. Porque como se llevan 3 mil millones de dólares por mes, pero en pesos, si vos del elevadoás se van a llevar 1.500 o se van a llevar 1.000... Pero en algún momento no quieren más peso. Pero en algún momento no quieren más peso, Guillermo. ¿Cómo sabés vos que no? Por la posición en dólares. El único sistema que está absolutamente regulado en la Argentina es el financiero. ¿Por qué? Porque vos tenés la fábrica de hace peso, la caxa de la moneda. Tenés el que regula, el Banco Central. Y los 3 principales agentes financieros del mercado son estatales. Por lo tanto, vos, fabricás el trigo, hacés la harina y las principales panaderías son tuyas. Mirá si te vas a quejar de un panadero por ahí. El tema es que hicieron las cosas de una manera tal que llegaron al mismo lugar donde llegó Alfonsín y llegó de la Rúa en el mismo momento. La realidad se impone. Alfonsín se fue, no porque lo echó el peronismo, porque hizo las cosas mal y fue un desastre como gobierno. De la Rúa se fue, porque hizo las cosas mal y fue un desastre como gobierno. ¿Es cierto? Las dos veces el que salió a explicar que Alfonsín y a de la Rúa lo echó un golpe de mercado, pero que en realidad lo impulsó el peronismo, fue Moró, que es el mismo que está diciendo las cosas ahora. Pero lo más importante es que esta bomba de tiempo económica trae consecuencias nefastas para la realidad y el porvenir del pueblo argentino. Y sin embargo, frente a todo el dolor y la bronca, si nos detenemos a observar por un momento la labor de algunos comunicadores mediáticos, quienes si quisieran podrían llevar algo de claridad a la población, podemos encontrarnos con posturas de este tipo. Vos tenés que votar a Massa, no tenés chance. ¿Qué vas a votar? ¿A Patricia Burry? ¿Qué la vas a votar? ¿Lo vas a votar a Millet? Tenés que votar a un tipo que es el que hoy nos representa. Es decir, a ver, yo sé quién es Massa. Yo creí un libro donde lo critiqué. O de figuras que desde una pantalla no se ponen colgados al decir que les da miedo escuchar la expresión del laburante en la calle. Tenemos cuatro minutos para ir a Constitución. A ver cómo pegan las nuevas medidas de Massa. ¿Es la 25ª medida que ha tomado Sergio Massa? Alguna tiene que entrarle al pueblo. Se acaban de tomar 47 lucas en dos meses, son 94 lucas. Las preguntas estas yo les tengo miedo primero porque no saben. Y la otra. Te doy 47 lucas, me faltan 200. Está bien, bueno, pero escuchemos a la gente, hermano. Vamos a ir a la calle. La calle manda. Vamos a ver cómo están hoy los comercios que antes veíamos que no estaban bien. A ver si la insección de Guita ha llegado. Todavía no llegaron los 47 lucas. No, llegaron. Todavía no llegaron. Pero hay una insección de Guita con la devolución del IVA. Vamos a ver los comercios. El 22 de octubre vamos a ver todas estas cosas. Bueno, pero pará. Pero hasta el 22 de octubre no podemos cerrar el canal. O de operadores confesos como este que hacia el año 2017 hacía las siguientes declaraciones. Su barrio de material, la gente, se estaba terminando sus casas. Dejó de hacerse las casas porque se quedaron sin changas y ahora no tienen para comer. No tienen para comer. A nosotros nos están llamando de todo el país. Nos están llamando de todo el país. Y ahí nos llamó gente del movimiento Evita. Que ayuda. Nos dijeron, mira, nosotros muchos estamos haciendo campaña. La hicimos en 2015. Y nos hablaban de que tenían miedo a los adolescentes, de la inseguridad, la droga. Ahora la gente nos dice que no tienen para comer. Estamos en Argentina. ¿Dónde habrá quedado hoy la sensibilidad extrema de este conmovido periodista, no? Gracias a Dios que aún existen dirigentes valientes y jugados que no se cansan de poner claro sobre negro. Siempre me queda la posibilidad de decir que es un gobierno socialdemócrata. ¿Viste la diferencia? Ellos hunden al peronismo. En esta porquería se la pasan hablando de peronismo. En cambio yo no. Digo este gobierno de porquería socialdemócrata. Ellos hunden al peronismo. Y acá estamos nosotros dos, un cordobés y un... Que lo salvamos. Ellos hunden al peronismo. Cada vez que dicen gobierno peronista y esta porquería, hunden al peronismo. Es un gobierno que votó el gobierno. Hunden al peronismo. Hunden al peronismo. Hunden al peronismo. Hunden al peronismo. Cristina socialdemócrata. Socialdemócrata. Y pidió perdón. Claro. Y pidió perdón. Claro, porque autorizó la devaluación de Kicillof. No es del Club de los Intereses, como decimos. Es del Club de los Intereses. Están los dirigentes gremiales. Por eso aceptó la devaluación. Los dirigentes sociales. Todos los dirigentes gobiernos. Acá ustedes hunden al peronismo. No le hacen ningún favor al peronismo. Diciendo que este gobierno es peronista. Lo hunden al peronismo. Quiero discutir con el gobierno. Quiero discutir con el gobierno. Quiero discutir. Esta es la firmeza y la claridad que necesitamos para poder dilucidar la verdad. Poner cada cosa en el lugar que le corresponde. Y obtener la fuerza para continuar la lucha por la defensa de lo que es nuestro. Y así como sabemos que contamos con hombres portadores de esta enorme entrega, también sabemos que existen voces que no dejarán de esparcir el mensaje. Willy Caperu, tu reportero de confianza. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible realizar tu donativo a través del alias o el link que está en la descripción o en el comentario destacado.